Ana Patricia T., una ingeniera de petróleos mexicanos Pemex, fue ejecutada a balazos la madrugada del viernes, luego de que un grupo de hombres armados la interceptara afuera de su trabajo en Campo Carrizo, Tabasco. La mujer, quien era ingeniera petrolera y directora de línea de la terminal de abasto y despacho, TAD, de Pemex, iba a bordo de una camioneta con una de sus compañeras quien resultó ilesa y pidió ayuda mientras estaba en estado de shock. Cabe mencionar que las TAD son las estaciones donde las pipas cargan combustible para abastecer a las gasolineras. De acuerdo con algunos testigos, un par de camionetas de lujo estuvieron estacionadas a las afueras de la TAD durante un tiempo y, al ver que la mujer se estaba retirando, le cerraron el paso y, sin mediar palabra, emprendieron el ataque. Asimismo, algunos aseguran haber visto dichos vehículos desde el día anterior, por lo que suponen que la habrían estado vigilando desde antes. Tras el asesinato, los criminales huyeron a bordo de sus vehículos. Segundos después salió personal de seguridad de Pemex, así como custodios y trabajadores del lugar. Aunque las investigaciones acaban de comenzar, de manera extraoficial se rumora que la mujer había sufrido amenazas de muerte por parte de huachicoleros, quienes le habrían exigido la ubicación de ductos de gasolina en la zona. Sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información. Tras el sangriento ataque, llegaron elementos del ejército, policía federal y estatal, así como agentes del Ministerio Público, quienes se encargaron de ordenar el levantamiento del cadáver, así como de interrogar a la sobreviviente. Con información de la silla rota y la prensa fotos de diario presente, la prensa y eje central anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Visten!